Ahí va, se puede hacer palmas, a ver, no me vuelvo a enamorar Ahí va, ahí va, moche A ver, no me vuelvo a enamorar Totalmente para que, si la primera vez entregué mi corazón Me equivoqué, no me vuelvo a enamorar Porque esa decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Yo jamás tropezaré, nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para que, si la primera vez entregué mi corazón Me equivoqué, no me vuelvo a enamorar Porque esa decepción me ha quitado el valor, me ha quitado el valor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré, nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar